Caio, querido, 5 poses a la hora de mimir. De costado, dado vuelta, recto, abrazado, encurvado. ¡Correcto! Analia Kubik, 5 formas de chupar un pito. Sacando la lengua, hasta el fondo, en la puntita, de costadito y entre dos. ¡Correcto! Con forro, sin forro. ¿Quién va, Franco, no? Franco, 5 lugares que te querés ir de viaje. A la cordillera. A la playa. A Buenos Aires, a Europa y al Caribe. ¡Correcto! La pregunta re impare, ¿no? Igual los dos se tuvieron muy bien. Goblin, Boglin. 5 maneras de decirle al clítoris. ¡Justo, Boglin! ¡Cuidado, estás corriendo, boludo! ¡Justo, Boglin! Estás muy desparejada esta pregunta. Podrías preguntarle a Boglin la de la chupada de pija, pero la del clítoris, boludo, ¿te parece? Hay algo que no está funcionando. ¡Dale, Boglin! ¡Vos podés, Boglin, dale! El clítoris, el punto G. Eso que no vas a alcanzar nunca. La pepita y el botón. La pepita y el botón. ¡Correcto! ¡Muy bien! Eso que no vas a alcanzar nunca. Bueno, Caio Basolero, 5 personajes. Caio, 5 personajes de Toy Story. Woody, Buzz, El Tio al Blanco, Andy, el apistoso Pete. Es el honoroso Pete, pero te la damos como válida. ¡Muy bien! Depende del doblaje. Es verdad. Muy bien. Analia Kubik, 5 personajes de Shrek. Shrek, Siona, El Príncipe Encantador, Burro y La Dragona. ¡Correcto! Franco666, 6 ejercicios físicos. Abdominales, pull-up, sentadillas, objetivales. GURPIS, paso. Creo que están todos igual, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no tengo ni idea igual, así que correcto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Che, Iván. Sí. Te vas a gastar todas ahora. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántas vamos? Vamos. Es verdad, me fui al carajo. 20 rondas. Bueno, entonces, última ronda. Tiene que terminar, para que sea parejo, tiene que terminar el grupo de Ana y Boglin. Boglin, decime, 6 personajes de la televisión argentina. Florencia de la B, Carmen Barbieri, Susana Jiménez, Milta Legrand, Lizzie Tagliani y Florencia Peña. ¡Correcto! ¡Terminamos, chicos! ¡Excelente! ¿Cómo te sentiste, Goblin, Goblin? Dale. ¿Cómo te sentiste, Boglin? Bueno, bien. Un poco tangueado con la pregunta de Clitoris, pero después de esto, muy bien. Muy divertido el juego. Cayo, ¿cómo te sentiste, eh? Bien, esperaba menos. Aún así, hay algunas preguntas que capaz que si las pensaba un poco más podría haberla hecha bien. O por lo menos ayudar un poco, pero dentro de todo, creo que bien. Muy bien. No necesitamos más nada sus opiniones. Chicas, ¿están contando los votos? Sí, ya tenemos los resultados. Contame los dos resultados. Los números. Bueno, tenemos 1.400 a 1.000. ¡Uy! ¿Cuatro preguntas de diferencia? Sí. Es un montón. Tenemos, entonces, un equipo ganador, chicas. Sí. Un equipo que va a pasar a la gloria. ¿Se mantendrá firme el patriarcado? ¿O Analia y Boglin lograrán tirarlo? Tenemos un resultado. Con 1.400 puntos. El segundo farisea de la historia de la comunidad. El farisea que faricesea a todas las fariseas. ¿Podés repetirnos la frase de la farisea, Sofí? Uf, no completa, no me la sé. ¡Rita! ¡Puta! ¡Vos sos la más puta de todas, farisea! ¡El ganador! ¡Puta! Los ganadores, las ganadoras, desganadores del segundo farisea, de la historia de la comunidad. Son nada más y nada menos y nada más. Los ganadores, los que se llevan la gloria, los que recordarán por siempre, los que la historia votó, los que la gente muere por saber quiénes son. Esos que nos tienen intrigados a la 1 y 11 de la mañana. Lo que nos va, lo que les va a cambiar la vida es saber que los ganadores de la noche son... Digan, chicas. El grupo Madrid 9-12. ¡Adiós, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Aportado! Los menos votados, nadie les tenía fe. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Ganó el patriarcado? ¿Te lo hablas vos o hablo yo? Decí, decí. No, bueno, quería decir que el hecho de que no nos votaran, que la gente no tuviera fe, era parte de la estrategia. Nosotros venimos a hacer este juego. Y nosotros elegimos, Bolín, Ana, yo sé que ustedes tienen VIP, que tienen mod, pero vengan a jugar, no somos tan buenos. Analia, perdiste. Primera vez, te bajoneaste. Quiero que sepa, la gente que está expecteando, que esto, en el momento se te odia todo el cerebro. De repente son cosas muy lógicas, pero cuando te preguntan algo, se te pone la cabeza en blanco. Es una cagada. Es divertido, pero es más lindo reírse del otro, ¿eh? Vos estás diciendo que... Disculpen, disculpen. ¿Te estás retirando oficialmente del farisea? No jueguen, no participen, no participen. Vos estás diciendo que es increíble, pero ¿no se te da? No se me da, no se me da. No me da la cabecita, no me da la cabecita. Me pongo mal. Boglin, ¿confirmás? Sí, sí, lo mismo, sí. Cuando, viste que, no sé, te preguntan y se te pone la cabeza en blanco. Y a mí tampoco se me da. ¿Te retirás oficialmente del farisea, Boglin? No necesariamente. Ah, bueno. Gracias, Boglin, gracias, Ana. No lograron tirar el patriarcado. Es muy fuerte, chicos, el patriarcado. Caio Gasolero, otra vez ganaste. Dos jugados, dos ganados. ¿Cómo te sentís? Segunda copa que jugo y la segunda que gané. Muy feliz, la verdad. No sé. Me pone muy alegre. ¿A quién le vas a contar? ¿A quién le digas este triunfo? Te lo dedico a Baicito. Ah, bueno. ¿Por qué? Por botero. Claro. Bien. Gracias, chicos. Lo dieron todo y ganaron porque son hombres. Porque ninguna ideología les va a cambiar lo que aviso. ¿Qué es eso de la E? Inclusivo. Si están muy enamorados de la mujer de su mejor amigo, ¿le pincharían la cocina? ¿Te tengo que llenar de monóxido de carbono la oficina? Sí, sí, claro. Es una mala leche, pero sí. Gracias, chicos. Los despedimos a los cuatro. Tómensela de acá. Vamos con la segunda ronda. Vamos con la segunda. ¡Gracias!